Hola, buenos días. Bienvenidos a mi canal de Tennis Intention. En el capítulo anterior hablamos un poco de estos dos elementos que nos dan confianza, como es la imagen y la atención. Estos dos factores unificados forman lo que llamamos confianza. En el capítulo de hoy vamos a hablar un poco de tenista y el público. Tennis en sí es una forma, es una forma de energía, por lo cual, mientras más energía acumulemos en la fiesta de tenis, el público mayor será nuestro rendimiento. Y en este caso podríamos tomar en cuenta la grada. La grada es una fuente de energía importantísima para el jugador de tenis. Unos lo rechazan, otros juegan con ella. Puede ser el caso de Djokovic, que siempre aparta la grada de su juego. Sin embargo, puede ser el caso de Alcaraz, que siempre trata de integrar al público en su juego. Eso le da una fortaleza, una confianza y, sobre todo, una gran energía para el desarrollo dentro de la vida. Quiero decir que es importante saber que la grada también es otro de los factores que debemos tomar en cuenta a la hora de cambiar un partido. Es importante tomar en cuenta porque es una fuente de energía. Acordemos, como dice Newton, a mayor energía, a mayor fuerza. Y creo que es una parte fundamental que podemos tomar en cuenta a la hora de afrontar un partido. Es una gran energía que me agrada en un poli. Es una forma increíble de poder sostenerla, traerla hacia nosotros para mejorar nuestro entendimiento. Un segundo, por ejemplo, basa su táctica en cómo la energía de la grada está latente. Si la grada está en posibilidad de liberar el equipo, toma la decisión de la de la parte. Si no, espera a que la grada se refuerce energéticamente para que, junto con su equipo, hagan una unión energética que dé el objetivo final. En este caso, no tenemos un gol, pero sí tenemos un juego. Unos puntos que a veces nos limitan, pero sin embargo, si utilizamos la grada a favor de nosotros, naturalmente que los esos tácticos son diferentes, sobre todo son importantes, y sobre todo grandiosos para el desarrollo de nosotros. La grada y mi vida son una fuerza única. Debemos intentar buscar esa energía, recolectarla, llevarla hacia nosotros para poder la permitir hacia nosotros. Bueno, espero que le haya ayudado este video sobre el público y elista. Es una... recordemos siempre que el tenis del tenis es energía. Mientras mejor podamos identificar los elementos externos que existen en la gusta, mejor podemos hacernos partícipes de toda energía que se practique dentro de ese espacio de tiempo. Como puede ser un partido. Así que bueno, quería dejar esta información por aquí. Recuerden, el público es importante, es muy importante tomar en cuenta, porque ellos también nos generan, nos dan una energía importante para el desarrollo de equipo. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por estar aquí.